en muchas ocasiones se pasa por alto ciertos animales, esto por la falta de difusión de ellos y los peligros que tienen en cuanto a su población y riesgos de desaparecer, un ejemplo claro de ellos son los pichiciegos, siendo uno de estos animales junto con muchos otros que comprenden una larga lista en el ámbito de animales poco conocidos, pero que engloban grandes virtudes y una apariencia tan especial, por lo que es necesario realizar un mayor esfuerzo para que se conozca a este mamífero y se comienza a tomar en cuenta junto con otros animales como el panda, los tigres o la ballena azul. los pichiciegos son endémicos exclusivamente de la región central de argentina, en matorrales y desiertos, en regiones donde las lluvias no son tan abundantes, en las zonas de buenos aires, san luis, la pampa y san juan, en las regiones neotropicales de este país a una altitud de 1500 metros sobre el nivel del mar. si bien su apariencia es muy similar a la del armadillo, esto es porque ambos se encuentran en la misma familia, los singulados, mamíferos placentarios que habitan en el continente americano que se caracterizan por presentar una o varias placas óseas en el dorso que protege la piel. el pichiciego es la especie de armadillo más pequeña del planeta, llegando a medir de 9 a 13 centímetros de largo y con un peso de 120 gramos, siendo tan pequeños que caben en la palma de la mano de un adulto, donde su mayor característica y su mejor arma son las garras delanteras de enorme tamaño, con ojos pequeños y una coraza que le protege el dorso, que solamente está unida a él por una membrana en la línea media de la espalda, la cual se extiende desde la frente hasta la base de la cola por 24 placas, sus oídos no son visibles y se encuentran tapados por la piel, mientras su cola se aplana en las últimas vértebras formando una especie de diamante, su color predominante es el rosa pálido, sobre todo en el caparazón y con pelos de color blanco amarillento. son animales insectívoros principalmente, alimentándose de grandes cantidades de hormigas y larvas que obtienen al escarbar en la tierra y se sugiere que comen algunas plantas que llegan a masticar con sus pequeños dientes con un total de 28 homodontes y carentes de esmalte en una forma cilíndrica, se desconoce si toman agua u obtienen esta del alimento que consumen, pero realmente se desconoce mucho acerca de sus hábitos alimenticios por la dificultad para estudiarlos. su principal defensa contra los ataques consiste en escarbar rápidamente en el suelo cavando un túnel, además de su coraza que le sirve de protección contra rasguños y la mordida de algunos animales, pero esta no es infalible, donde sus mayores depredadores son los perros y los gatos. al escarbar su región caudal plana funciona como un tapón para evitar que la tierra se regrese por donde está escarbando y al mismo tiempo selle la apertura del túnel conforme avance. son animales nocturnos que tienen que sobrevivir a los cambios drásticos en la temperatura del clima de la región de argentina, por lo que su pelaje delgado le ayuda a mantener su temperatura corporal baja, mientras que su tasa metabólica también lo es, con respecto a la de otros mamíferos, por lo que se piensa que entran en torpor o letargo, esto por su temperatura y metabolismo bajo, al no tener suficiente disponibilidad de alimento, pudiendo pasar días o semanas letárgicos, pero esto aún se desconoce, donde solamente se les ha visto solos, por lo que se piensa que no forman grupos siendo solitarios y juntándose con una o varias hembras para su reproducción. se ignora los hábitos reproductivos de este mamífero, se sabe que los testículos de los machos son internos y que la hembra cuenta con 2 glándulas mamarias, por lo que se sospecha que puede tener de 1 a 2 crías por parto, desconociéndose su tiempo de gestación, pero se compara con los armadillos de 9 bandas, que tarda de 1 año a 2 en reproducirse, esto también podría ocurrir en el pichiciego, su lactancia, entrada a la pubertad, entre otros datos son un misterio, así mismo si ambos padres cuidan a las crías o solamente lo efectúa la madre, teniendo una expectativa de vida de 4 años en cautiverio con muchos cuidados, pero lo normal es que solamente vivan 8 días al no adaptarse a este, pero en estado silvestre no se ha determinado ningún rango, debido a que gran parte de su vida ocurre mientras están en su madriguera o bajo tierra, se desconoce plenamente su población actual o en que rango se podría agrupar en las listas de peligro de extinción aproximada, pero al ser animales raros se les incluye en las listas de protección de animales, con datos insuficientes, estando bajo legislaciones nacionales e internacionales para su protección, siendo uno de sus mayores problemas las tormentas que inundan sus madrigueras y llegando a ahogarlos, mientras que en la superficie o por debajo de ella, los depredadores introducidos tienden a cazarlos y a consumir gran parte de ellos, también como la transformación de su hábitat, en campos de cultivo llega a afectar su entorno desplazándolos, destruyendo sus madrigueras o que se desaparezcan sin saber los motivos actuales, ya que no son asesinados por los lugareños, por lo que es una especie que requiere de muchos estudios, que solamente son subestudiados al ser muy raros, no son muy carismáticos o pertenecen a un país de poco interés para las grandes potencias. otra medida es la difusión de este vertebrado para que la gente conozca que existe, dando a conocer la poca información que se recabe en cuanto a él, uno de los animales muy poco conocidos, que se ha vuelto un enigma para la ciencia, pero que es un guerrero de argentina y una especie única y en mi opinión genial que habita este planeta, ese es el pichiciego. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido, muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. Chau!